Cuando hablamos del título, de hecho, fue toda una odisea llegar a coger ese título del libro, Ojos llenos de la piel. Porque le ama a la mujer de estos ojos. Y no solo es mi esposa, sino es toda mujer que tiene los ojos de la piel. Y que no solo de la piel, sino llenos de esa esperanza, de esa esperanza, de esa alegría, de esa alma. Dice, ¿por qué no hablar el idioma de tus ojos? Hablar de abril y su delirio. Hablar de flores y magnolias. Desnudar el verso que irrumpe en tu mirada de ojos verdes de oro. Penetrar sus llamas en eclipse. Sentir su vértigo. ¿Qué más amor que de un golpe encillarse en tu galope a las estrellas? Mirar tus ojos otra vez. Besar tus labios infinitos. Amar tu cuerpo. Seré yo lengua de tu boca.